Música Es como te digo, no sabes que pasa Tú los don crío son una hostia tío Porque tú puedes ir de que bestia De que forma de la que sea Parecen unos gualtrapas tío Pero son unos tío de puta madre Hola, yo soy la pijita que iba a ir de fiesta a una disco Pero me voy a Don Crío Pues ya voy así, con el traje de carnaval Me da igual, colega Pues yo me emociono hablando de ellos Porque mira, José, el que curre en el campo Es muy guay, ¿eh? Hombre, yo solo lo hago en mi moto Yo solo lo hago en mi moto Mi moto, mi moto, mi moto ¿Sabéis qué os digo? Que yo me voy a la fiesta en la DOOM Porque son la hostia tío Son la hostia Y ahora os voy a cantar una canción Que dice así Breaking the low, breaking the low Breaking the low Y... Y... No me acuerdo de más Aparte sería la joven Aquí estoy de nuevo Creo que ya me acuerdo de la canción Era Breaking the low Breaking the low, breaking the low, breaking the low, breaking the low Muchas veces Gracias Pa' flipar con la abuela tío Que hable de la DOOM Bueno, pues yo que sé Eh... ¿De breaking the low? Pues breaking the low A mí son gente que me cae guay tío Son buena gente Motera Les va la marcha El vino Las tías El rock and roll Y saben cómo pasárselo a buten tío Porque yo soy más heavy que los pedos de Manowar tío Pero me da igual que pongan pa' changa en su fiesta, ¿sabes? ¿Vas a ir a la fiesta? Pues no lo sé Porque yo soy un gafapasta Y no sé si los gafapastas son bien recibidos No sé No sé Me lo pienso y luego lo decido No sé Me lo voy a pensar ¿Vale? Gracias ¡Vale!